hola que tal mis amigos el día de hoy pues vamos a afinar esta pared, bueno más bien toda esta recámara la vamos a afinar con estuco, ya por ahí tengo el estuco, se los voy a mostrar estuco el fuerte, pues vamos a ver que tal sale ese estuco porque es la primera vez que lo voy a ocupar, a ver que tal sale, verdad, bueno mis amigos, a los ahora todos y al día de hoy les voy a enseñar como prepararlo, esto se prepara con pura agua y si tienen una batidora o un talado, este, con esto lo vamos a batir para que quede espeso, que no quede ni muy aguado ni muy duro, ni muy dura la pasta y así le vamos a amarrar al al muro, necesitamos amarrarla pero el muro es de seco, no hay que echarle agua porque si le eches agua va a tardar más tiempo en secar, así a mi me ha pasado la primera vez que puse yo estuco, mojé la pared y se tardó mucho tiempo en secar, entonces lo vamos a echar así en seco y esto es para interiores y exteriores, el estuco hay varias marcas pero este, pues el día voy a, ya me voy a trabajar con eso que se llama, el estuco en el que les parece, vamos amigos, gracias a todos los que ya me siguen en este canal, saludotes, y a los que no suscribanse a mi canal para que sigan aprendiendo un poquito de lo que yo sé también, saludos a todos, denle like al canal, dejen comentarios, su amigo Max de construcciones y remodelaciones, saludos. Bueno mis amigos, pues aquí ya tenemos lo que es nuestra agua, nuestro bote de vacío para la pasta y nuestro estuco, aquí una cosa que les voy a enseñar de los bultos, cualquier bulto que sea estuco, o pasta de parazolejo o cemento o cualquier cosa, traen aquí una boquilla, donde es donde los llenan, entonces hay muchos que lo buscan aquí para mí, esto se abre de aquí el mismo, de donde le echan el, de donde le echan el producto, lo agarra y solito se abre, entonces ya de ahí ya lo puedes echar, vamos a, vamos a vaciar el agua, al bote vacío, y luego esto me inicio, vamos a calcularle, más o menos es un cuartito de, de agua lo que se le echa al bote, y luego esto me llenamos de cargas y se lo van acomodando y lo van vaciando estos puntos son de 40 kilos vamos a estar pesadito entonces hay que como fuerte vamos a estar pesadito vamos a estar pesadito de agua que se le eche queda algo que vi lleno yo le echo un poquito menos ando un poco un poco malo de la cintura me ando ardiendo la cintura pero sin modo tuve que venir a trabajar así casi no puedo cargar el bulto lo voy a vaciar así con la cintura a ver con ese poco y vamos a mover otra vez vamos a ver vamos a ver aquí está muy aguada muy aguada todavía no falta esto lo voy a echar más estuco seco pero para que de más espeso ahora se pasó de seco hay que tomar un poco de agua y ahorita se pasa de agua hay que echarle más no, ya se va no, ya se va ya se va se pasó de agua hay que echarle una más una y media vamos no, ya se va según el cálculo el bulto de estuco de 40 kilos voy a alcanzar para 10 metros cuadrados entonces este no me va a alcanzar aquí son 26 metros cuadrados voy a ver hasta donde llego y otra cosa cuando levantan no hay que sacarlo hasta afuera porque si no todo salpica le va a bajar poco a poco y ahí tiró la parte ya tengo preparada la pasta ya tengo lista ya tengo lista mellana y vamos a ya tengo lista ya tengo lista ya tengo lista que lo que se va a ver la pasta con el bote pero eso se lo voy a dejar en cámara rápida así es que vamos a verlo hola qué tal mis amigos continuamos con este vídeo pues miren ya afine esta pared afine esta pared solamente estas dos el estufo que me trajeron de plano no me gustó está muy este muy muy pegajoso está muy fino pues como nunca había trabajado con él se me hizo difícil pues ya más o menos le agarré el modo pero pues ahí está ahí está ya afinado ese muro y el otro muro ya después viene por acá los dos los dos que faltan allá arriba no sé no me dijeron nada todavía no se le iba a hacer como les dije yo este pues creo que primero se empieza por arriba pero pues ni modo a mí me dijeron ven aplana los muros después afinalos y ahí está y después de esta fina pues voy a aplanar el baño ahí para ponerle azulejo pues bueno ahí hay poquita chamba nos vemos amigos saludos y este aquí finalizó este primer vídeo ya después les mostraré terminado hasta luego saludos den de like comenten y síganme suscríbanse a mi canal los que no están suscritos saludos de su amigo max de colocaciones y remodelaciones saludos gracias